Que este día, de nuevo, la Palabra de Dios brille como luz en el camino, brille como sol en el sendero. Tomamos hoy el texto sagrado del Evangelio según San Lucas en el capítulo 12, versos 35 a 38. Cierto día Jesús dijo a los discípulos, tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes están como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichoso a los criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre vigilantes. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los hará sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, vigilantes, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se cuenta que cuando se empezó a excavar la ruina de Pompeya, aquella ciudad que fue destruida por el volcán Etna hace muchos siglos, empezaron a encontrar escenas llamativas, algunas horrendas, otras muy bellas. Y entre las escenas encontraron al excavar a un hombre que estaba sentado junto a la puerta de su casa. Allí quedó petrificado, llegó el volcán o llegaron parece ser que los gases que mataron antes toda la población y él quedó sentadito en su casa, vigilante. Estaba de vigilante en su casa. Pues bien, hoy estamos llamados a ser vigilantes, a cuidar lo que el Señor nos ha confiado. A ser vigilantes, a ser ordenados, a estar en disponibilidad. Se cuenta que Santa Teresa de Jesús acostumbraba cada mes a hacer un recorrido por su convento y sobre todo miraba qué sobraba, qué había de más. Y todo aquello que sobraba y que había de más lo traía a la puerta y todos los que estaban vecinos, los más pobres, sabían que entonces subían al convento y allí encontraban entre todo lo que Santa Teresa había puesto como sobrante, encontraba para ellos, encontraban cosas buenas, cosas que les servían, alimentos a la mesa. Hay que estar entonces cuidándonos, vigilantes, ordenándolos todo. Cristiano es aquel que lleva una vida ordenada y vigilante, que no se deja coger simplemente de sorpresa de última hora o que si llega, sabe también cómo actuar y cómo hacer. Cuidar la casa, cuidar mi familia, cuidar todo lo que yo debo hacer. ¿Soy yo realmente una persona que cuido lo que Dios me ha confiado? ¿Soy aquella persona que todo lo tengo siempre muy bien, todo ordenadito, todo bien hecho, todo en su punto? ¿Es mi cuarto una muestra de lo que es mi alma? Hay limpieza, hay organización. No estoy esperando que me lo hagan todo, no estoy esperando que venga alguien para hacerme lo que yo puedo hacer, ordenar mi cama, ordenar mi baño, ordenar mi ropa, dejarlo todo tan limpio y bueno. ¿Cuido de lo mío? Soy realmente aquel vigilante y cuidadoso que mantiene cuidada la casa, todo organizado porque soy vigilante y sobre todo vigilo mi corazón para que a él no vaya a entrar el pecado, no vaya a entrar el mal, no me vaya a derrumbar aquello que me puede realmente dar con el traste de la vida. ¿Soy vigilante? Cuando me dan una alerta lo acepto y sé tomar luego pasos al respecto o soy de aquellos que alzo el hombro y digo a nadie le importa mi vida, yo hago lo que quiero, ¿qué? Y cuando menos pienso viene una catástrofe y acaba con mi vida. Señor, gracias por este evangelio maravilloso que me invita a estar siempre vigilante de noche o de madrugada. Ven, Señor, que quiero estar vigilante cuidando todo lo que me has confiado. Que el Señor entonces te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.